Fidel García Granados, director de Medio Ambiente Municipal, informó hoy martes sobre el programa Replantón. En este programa se pretende reforestar parte de la ciudad con ayuda de los ciudadanos. Los árboles que son plantados en glorietas, camellones, banquetas, van sufriendo ciertas afectaciones, ya sea por la dinámica urbana, por su condición sanitaria, incluso por la comisión de algún ilícito o por la ocurrencia de algún accidente vial. Y esto va dejando evidencias en toda la ciudad de dónde hubo en alguna ocasión algún árbol. Esto que lo hemos detectado en la administración municipal nos llevó justamente a lanzar esta campaña, en donde estamos invitando a la ciudadanía para que identifique algún cajete que pudo haber tenido en algún momento algún árbol, nos lo reporte con la fotografía correspondiente y nos la haga llegar a través de las redes sociales o a través del correo electrónico. Y nosotros nos comprometemos en una semana a hacer el diagnóstico del sitio y, si es adecuado, plantar ahí un nuevo árbol. De forma que podamos... Con imágenes de Daniel Abejar para M.com.mx, informó Pedro Madrazo.